En mi mundo no existe maldad Solo juego su arena y el amor de mamá En mi cielo se mezcla tu perfume de hogar La pelota, el perro y mi voz al cantar Al cantar Al cantar Pero el tiempo no para y me enseña a crecer Yo sin miedo me aferro a este rumbo también Me acompañan mis viejos, no me dejan caer Pero suelto sus manos para poder correr El tiempo se va, no los quiero perder Pero como les digo que los amo también Tengo tantos recuerdos y besos en la piel Como estrellas del cielo en la noche del cielo El tiempo se va, no los quiero perder Pero como les digo que los amo también Tengo tantos recuerdos y besos en la piel Como estrechas del cielo en la noche El tiempo no para Tengo tantos recuerdos y besos en la piel Como estrellas del cielo en la noche del cielo en la noche del cielo Con estrellas del cielo en la noche del cielo El tiempo se va, no los quiero perder Pero como les digo que los amo también Tengo tantos recuerdos y besos en la piel Como estrellas del cielo en la noche del cielo Tengo tantos recuerdos y besos en la piel Pealth्acuus squeezedos en la approaching del cielo Tengo tantos recuerdos y besos en la piel